Los equipos que hemos recibido han sido unidades de cámaras de videovigilancia y monitoreo, 136 unidades para el tema del G77, la cumbre, para el cual la finalidad era preventivamente el tema relacionado a seguridad ciudadana. Los equipos actualmente continúan en vigencia, continúan en funcionamiento. Todas las cámaras se encuentran proporcionalmente distribuidas en toda la ciudad. Tenemos 109 cámaras que están funcionando activamente y 27 ya que cobraron su vida útil, ya están fuera de funcionamiento, están obsoletas. Los equipos que se recibieron fueron el videovol, que se encuentra ubicado en el Cádiz, en el comando de la policía. Se recibieron equipos tanto de servidores como también los equipos de computación. El sistema integrado se llama DigiFord, donde todas las cámaras están agregadas. Son cámaras tipo PTZ, son cámaras que se pueden mover, que se pueden realizar un zoom de 5X más cercano que las cámaras normales. Estas cámaras son netamente de seguridad. No son cámaras convencionales, no son cámaras que tienen una resolución baja, son cámaras de Full HD. Entonces, usted puede realizar monitoreos, como también puede tener una calidad de imagen de alta definición. En el municipio tenemos el departamento técnico que nos encaramos de todo lo que es el mantenimiento preventivo. ¡Gracias!